Estás viendo Emprendedores Goya Señores, aquí Burucuyá, capital nacional, el auténtico chamamé tradicional, 45ª edición, el Festival Provincial del Chamamé, noveno Festival Nacional, el auténtico chamamé tradicional. Burucuyá, buenas noches, bienvenido, todas las noches, el cielo burucuyano, se llena de luces y se prenden los fuegos de artificio. Y estas luces que se apagan en este cielo nuevamente se iluminan, cobran luminosidad cuando llegan a la provincia de Misiones y allí se apresta para participar de otra costada de su diario que hacer. Un hombre que le ha dado calidad al escenario, que le ha dado precisamente nivel a la presentación. Nos referimos al querido Jorge Valdés, un hombre que ha justificado y ha dignificado con su labor profesional, con su homenía de bien, con su identificación, con el pueblo burucuyano y con su fiesta. Vayan, 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 vayan Pidamos la bendición a nuestro Señor, en la continuidad de una historia magnífica, vivamos con mucha intensidad, con esa alegría tan particular que despiertan estos fuegos de antipispo, elevemos nuestra mirada al cielo y vivamos aquí, en Burucutá, en esta segunda noche, estos 45 años de historia permanente que se manifiesta a través de la música del litoral. Somos nuestros jóvenes, jóvenes en Burucutá, ellos pertenecen a la municipalidad de este pueblo, que tiene su fiesta mayor en la música con su familia y honra su santo madruno, San Antonio. Que esos jóvenes, muchachas y jóvenes, que les alcanza el pueblo y el trabajo con la vida, que ellos, como precisamente, los días también en la voz del Leonardo, yo creo que soy el angelismo, para anunciar a corrientes a los países del mundo, que la fiesta comienza en Burucutá y nos vemos con danza, los chicos del picaflor. Gracias. 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 Leonardo Sotelo. Leonardo Sotelo es su director. Le pedimos una más. Muy bien chicos. Muy bien chicas. Muy bien ataviados. Este es el festival. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.